¡Suscríbete al canal! ¡Oportunidad! ¡Vale! Tú te acercas, la miras a los ojos, ella te mira a los hombros y adiós. Hay que prevenir la caspa. Usé un anticaspa. Cuando se me quitó lo dejé de usar. Y otra vez caspa. Hay que prevenirla. Usa HS Frecuencia a diario. ¿Un anticaspa a diario? Pues claro. HS Frecuencia es tan suave que puedes usarlo a diario. Y así previenes la caspa. ¿Como yo? HS Frecuencia. Previene la caspa día a día. Bimbo. Marca líder a nivel nacional. Patrocina la selección olímpica. Bimbo. Lo más tierno. ¡Gracias! Bimbo. 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 Venga, vamos Y lavaros bien el pelo ¿Pero dónde está Ana? Es que odia lavarse la cabeza No te preocupes, nosotras usamos un nuevo champú Nuevo Vidal Sassoon Ultrasuave, por fin champú, ultrasuave y acondicionador en un solo producto Sin lágrimas ni enredos, simplemente pelo en plena forma para toda tu familia ¿Dónde está Ana? Ana Vamos, que esto es lavar y listo Nuevo Vidal Sassoon Ultrasuave, sin lágrimas ni enredos, así de fácil Pruebo y solo digo esto, solo Extra ligera de Kraft, con casi la mitad de calorías, es deliciosamente suave Oye, yo de estas ligeras, así que son ligeras, es la mejor que he probado Pruébala Verónica ¿Qué tenía que decirlo? La prueba de los vaqueros es infalible Para luchar contra la celulitis y mantener la silueta, Drenacel, de Laboratorios Vichy Liporreductor, antiagua y antireinstalación Tres semanas para ganar la batalla contra la celulitis y ocho días al mes para mantener los resultados Drenacel, de Laboratorios Vichy Vamos a poner la mesa En casa, en familia, a la hora de comer, Coca-Cola La mejor compañía para tu comida Sensación de vivir Un gramo de cocaína cuesta lo mismo que un radiocasette Tres gramos de cocaína, lo que una televisión Siete gramos, un viaje a París Un gramo a la semana durante un año, un coche nuevo Cuando consumes coca, todo tu trabajo se hace polvo En tus propias narices Es un mensaje de Antena 3 Televisión y Satchi & Satchi Advertising No hay mejor regalo que un beso Seat Marbella Kiss Date un beso por 717.000 pesetas No te conformes con una Seat Marbella Maximoto por 717.000 pesetas Maximoto y Kiss, nuevo Seat Marbella Para él y para ella No te conformes con una